Aplausos Aplausos Vimos luces sobre el cielo Chocaron nuestros cuerpos Remándose a la mar Y a pesar de que dijiste que vendrías Que esta noche en mi cama dormías Debo apretar los días y esperar Una llama al final nos podría tomar Y se me da El encuentro pasó esta noche tú y yo Vimos luces sobre el cielo Chocaron nuestros cuerpos Remándose a la mar Fuimos luces sobre el cielo Hicimos nuestro incendio Remándose a la mar Música Música Aplausos 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 Aplausos